La ley pena juvenil que rige nuestro país tiene sanciones establecidas para los mayores de 16 años. Sin embargo, para los menores de 14 años no hay una pena triste que sancione correctamente a estos niños que delinquen, pues saben que no podrán ser corregidos por una ley eficiente. La ley no sirve. Si a los tres días estamos con los cabros en la calle, tomando, fumando, robándola y basándola bien, ¿para qué el liceo? ¿Y para qué trabajar si mano larga sirve? ¿Y qué vas a dar? ¿Ven? Esto es lo que pasa con los jóvenes de hoy en día. Uno trabajando diariamente para poder llevar de comer a su casa y estos jóvenes tienen las cosas fáciles. No tienen ningún castigo. Esta ley debe cambiar. Y debe cambiar ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!